Muchas gracias a todos por su apoyo. Bueno, sin lugar a dudas, un agradecimiento muy especial de nuestro luchador favorito, Sebastián González, de 12 años, de edad vecino, acá al Cantón de Pérez Celedón. Durante prácticamente 22 días, un mes, se han realizado una serie de actividades y campañas para recaudar fondos para este pequeñito del Cantón. Tengo a mi lado a doña Gretel González, es la madre de Sebastián. Buenas, doña Gretel, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que ha tenido días bastante ajetreados, se han tenido que trasladar prácticamente a vivir a San José. Hasta hoy prácticamente también tuvimos la oportunidad de tenerla aquí nuevamente en Pérez Celedón. Pero primero que todo, escuchar ese agradecimiento ha costado que Sebastián hable un poquito, ¿verdad? Sí, bueno, Carmen, agradecerles el espacio, sean muy amables por el espacio que nos dan para que la gente pueda conocer un poquito más de Sebastián. Y los que no han logrado escuchar de la campaña se enteren un poco más. Sí, ha sido difícil para Sebastián, aunque sean unas pequeñas palabras, porque no es fácil para un niño de 12 años en este momento que se ventila todo lo de su enfermedad, lo que estamos pasando. Pero él hace el esfuerzo para agradecerle a la gente y de corazón nosotros como familia, muy agradecidos con el pueblo de Pérez Celedón por todo lo que están haciendo por Sebastián, mi luchador favorito. ¿Qué es exactamente lo que tiene Sebastián, doña Gretel? Sebastián tiene un tumor desmoplástico de células pequeñas redondas. Ese es un tumor, desgraciadamente, muy atípico. Es muy extraño, incluso a nivel mundial pueden haber 30 casos al año. Se encuentra, se localiza especialmente en todo lo que es la cavidad abdominal. Cuando Sebastián, de hecho, llegamos al hospital porque él se toca una masa en el lado izquierdo del abdomen, pero no es solo esa masa, sino que dentro de la cavidad abdominal hay una serie de pelotitas en todo lo que es el peritoneo. ¿Eso hace cuánto fue, doña Gretel? Hace casi 10 meses, fue el 10 de julio del año 2017 fue cuando aquí, él una noche se tocó la pelota y fuimos a emergencias. El día siguiente, que era martes, ese día el médico aquí nos dijo que probablemente era algo muscular, pero nosotros habíamos vivido una situación no similar porque no se le parece en nada con mi hijo el mayor en el año 2010, que él es sobreviviente de cáncer, entonces nosotros al haber pasado por una experiencia así, no nos quedamos como tan tranquilos sabiendo que se vea una masa ahí, una pelota, había que ir más allá. Entonces, de hecho, en esa misma semana, el viernes 14 de julio, que fue cuando inició todo, buscamos al mismo doctor que había visto Alejandro hacía 8 años ya, y él obviamente al saber los antecedentes y tocar la pelota que a Sebastián se le palpaba, inmediatamente hizo un ultrasonido de emergencia, y ahí el radiólogo nos dice, no, hay que internarlo inmediatamente, mandarlo inmediatamente. O sea, a tiempo se detectó. Sí, igual no sabemos hace cuánto tiempo él lo tenía porque sí desgraciadamente le dañó el riñón. Esa pelota que Sebastián se tocó al lado izquierdo, le llegó a dañar tanto el riñón que hubo que sacarlo. El riñón de Sebastián lo sacaron el 27 de septiembre del año pasado, y el problema es cuando exactamente en esa cirugía los médicos del hospital de niños nos informan que es lo único que van a hacer por Sebastián. Sacar el riñón y no pueden hacer más por su enfermedad en sí. Entonces es cuando para nosotros como padres es muy duro recibir una noticia así, y luego viene la luz de esperanza que es por lo que estamos ahorita en esta campaña. ¿Cuántas veces a la semana tiene que ir al hospital de niños? Conversábamos nosotros por mensajes de que él ha estado mucho tiempo también internado, tiene que estar recibiendo quimioterapia, medicamentos. Él, por ejemplo, ahorita, se puede decir que los internamientos son más sencillos si se quiere porque va al hospital una vez por mes a quimioterapia. Pero esa una vez por mes, que es toda la semana internado para el tratamiento, implica que la semana siguiente de la quimioterapia, él recibe una vacuna diaria que se llama un factor estimulante de defensas, porque cuando ellos reciben quimioterapia, las defensas, se ataca mucho la médula y el sistema inmunológico, y entonces hay que lograr de que no se bajen por completo. Y por ejemplo, ayer exactamente salió del hospital, estuvo internado a casi ocho días por defensas bajas, porque ellos son muy vulnerables a las infecciones, entonces los internan para cuidarlos, entonces ya ahora estamos pasando de que en el mes tenemos si acaso una semana libre, el resto pasamos en el hospital. No internados, una semana internados, la semana siguiente que vamos al hospital y regresamos a la casa, pero con el riesgo de que la semana siguiente a eso se presentan las defensas bajas y tienen que hospitalizarlo para evitar cualquier riesgo con las infecciones. Doña Gretel, yo vamos a mostrarles a ustedes imágenes precisamente que nos ha facilitado usted misma, vemos estas fotos de Sebastián muy sano, haciendo ejercicio, y ahora vamos a mostrarles estas otras fotos, acá ya se ve en el Hospital Nacional de Niños, ya sin pelito, ya deteriorado, como mamá, ¿cómo se siente Doña Gretel? Es un proceso muy duro, es un proceso muy duro, ellos como niños pierden muchas cosas, el cambio, o sea, la vida nos cambió a todos como familia, pero sobre todo a Sebastián, desde ese viernes 14 de julio que a Sebastián lo internaron en el Hospital de Niños, llegar nosotros de Pérez Celedón a un hospital que uno normalmente no conoce, excepto de que por alguna referencia lo envíen al Hospital de Niños, es muy impactante, y llegar, como dice usted, a un salón de oncología donde todos los niños padecen cáncer, Sebastián exactamente, antes de eso, era un niño totalmente sano, o sea, nunca presentó ningún problema, practicó taekwondo, de hecho es cinturón azul, ha sido campeón nacional, tres veces por semana. ¿Tiene que ser mamá fuerte usted? Sí. Y bueno, ¿y su esposo también, Don Julio González? Obviamente, sí, obviamente, mi esposo y yo, digamos, hemos tenido que ser fuertes, hay momentos en que yo me siento devastada y él es mi apoyo, o al revés, porque no es fácil asimilar una noticia como esta, mucho menos cuando le dicen a usted, no hay mucho que hacer, porque si todavía usted le dicen, sí tiene cáncer, pero es muy fácil de tratar, uno ahí, pero solo agarrado de la mano de Dios, uno puede ir un día a la vez, porque en estas cosas tiene que ser así, Carmen, un día a la vez, para uno ir enfrentando y darle fuerzas a Sebastián, porque es lo más importante. Y la luz de esperanza, que es la que usted dice que salió, una operación en los Estados Unidos, apareció una doctora, ¿verdad? Exactamente. 200 mil dólares se requieren, y que va corriendo, la gente está ayudando muchísimo, que eso es sumamente importante, pero sí se puede, la esperanza, ¿verdad? Sí, exactamente, a nosotros nos mueve el poder de la esperanza, cuando a finales de octubre a nosotros nos indican que hay una doctora, que es la especialista número uno en tratar este tipo de cáncer, y que ella puede operar a Sebastián, para nosotros fue maravilloso, en esto, Carmen, cuando uno está en una situación con un hijo así, con una enfermedad como el cáncer, es como una montaña rusa, a veces uno está arriba y a veces abajo, ahí fue cuando nos volvieron a subir, nos dieron una luz de esperanza, en ese momento se creía que tal vez la doctora podía venir a operar a Costa Rica, pero por protocolos de la caja no se logró, el hospital de niños no cuenta con la tecnología suficiente para, porque ella opera y aplica un procedimiento que se llama un HIPEC, que es una quimioterapia intraperitoneal, que lo que logra es todas esas células redondas pequeñas que Sebastián tienen todo el peritoneo, Dios primero se logran combatir con ese tratamiento que la doctora aplica, entonces a partir de ese momento volvemos a quimioterapia, con la luz de esperanza decir, bueno, lo vamos a lograr, creíamos que se podía lograr en Costa Rica, no se da, y es cuando entonces como familia tenemos que tomar la, a veces difícil decisión decir, hagamos una campaña porque es mucho dinero. Y hacer público un caso que también es exponerse, exponer a su hijo, a pesar de que él es muy alegre, como lo vemos en las fotos, es muy entusiasta, no es tan sencillo, máximo, que ya él está entrando en su etapa adolescente, 12 años de edad, que toda la población conozca su vida, me imagino que debe ser un poco difícil para él, pero las recaudaciones han sido importantes. Sí, gracias a Dios, Pérez Celedón, como dice usted, desde hace 22 días para acá están trabajando, incluso nosotros ni hemos estado aquí, porque estábamos en San José, y amigos, familiares, bueno, gente que ni nos conoce, han estado trabajando de todo corazón. Lo que dice usted, Sebastián, si no ha sido fácil, porque hay gente que piensa que porque él es un niño, no le afecta, por ejemplo, estar sin pelito, no, si les afecta, incluso en su escuela era muy difícil para él, dar ese paso de ir a la escuela sin pelo, bajar de peso también. Bajar de peso, Sebastián llegó a perder 5 kilos, él siempre ha sido delgado, pero en un niño, haber perdido 5 kilos fue mucho, de hecho el año pasado en una hospitalización muy larga, no, hacer actividades, porque los niños también juegan, corren. Correcto, el cuerpo se atrofia, uno cree que no, pero el hecho de estar tantos días en cama, él se cansa demasiado, ya con solo subir unas gradas, o caminar un poco, donde antes era un niño completamente activo, de llegar de la escuela todo sucio, porque pasaba todo el día corriendo, de ir tres veces por semana a taekwondo, y sin ningún problema, es muy duro, de veras, ver la salud de un hijo tan deteriorado. 53 mil dólares, ya se suman en las cuentas sin contar, pero todavía hay más, doña Gretel, las actividades, yo creo que ni alcanzaría el tiempo para mencionar todo lo que se está haciendo. Sí, no, gracias a Dios Carmen, como le digo, Pérez Celedón de una manera impresionante, no sé si habrá un caso que haya trabajado tanto, como gracias a Dios, y de corazón mi familia le agradece al pueblo, el apoyo que nos están dando con Sebastián, hay actividades, por ejemplo, este fin de semana, hoy viernes, y todo este fin de semana, hay un torneo de tenis en el Hotel del Sur, que todos los recaudados para Sebastián, mañana hay una gran maratón en el parque, desde las 9 de la mañana, con actividades todo el día, el domingo en Montegeneral, un car show, luego viene el próximo fin de semana, 4, 5, 6, lo que ellos llaman un gran bingo, en el centro de las cuadras, que está en Pavones, que van a ver cena bailable el viernes, un bingo, concierto, festival ranchero, son actividades que van a estar muy bonitas, y todo esto lo han organizado amigos, vuelvo y repito, gente incluso que no nos conoce, que alguien les tocó la puerta, y claro, vamos a trabajar, van a tocar puerta, pedir comida, pedir cosas, todo para que las actividades sean lo más bonitas, y eso para nosotros ha sido muy hermoso, ver como Sebastián, a pesar de todas las cosas duras que le ha pasado, está siendo en este momento un instrumento para tocar el corazón de muchas personas, o sea, es un instrumento de Dios, no puede ser otra forma, porque ha tocado corazones, y nosotros muy agradecidos. Finalmente, Doña Gretel, ¿qué le diría usted al pueblo? Aquí le cedo el espacio, para que le diga a todos ellos que la están viendo. Bueno, lo primero que les digo es gracias, obviamente, ¿verdad? por todo el apoyo que nos han dado hasta el momento, pero sí necesitamos sus donaciones, no es fácil llegar a 200 mil dólares, es mucho dinero, gracias a Dios hay muchas actividades, hay muchas alcancías por todos lados, pueden encontrar en la cuenta, en la página de Facebook, Mi Luchador Favorito, o en la página web, miluchadorfavorito.com, las cuentas donde nos pueden ayudar y donar un poquito, hay gente, es que no tengo mucho, no importa, mil colones, 500 colones, lo que tengan, a nosotros al final todo suma, somos muchas personas, y al final todo eso para nosotros va a ser muy importante, porque queremos lograr ganarle nuevamente la lucha al cáncer, y poder llevar a Sebastián en el mes de junio, a que sea operado en Estados Unidos. Hay fecha. Sí, no la tenemos exacta, pero es muy probable que sea la segunda semana de junio, Dios primero, que ya él va a estar recuperado nuevamente del ciclo de quimioterapia que va a tener en mayo. Doña Greta, le agradecemos muchísimo el tiempo, sabemos que tiene muchísimas ocupaciones, mucho que hacer, con Sebastián que no puede tampoco dejarlo muchísimo tiempo a solas, pero esperamos que muchísima gente más se una a esta campaña, y que también muy pronto ya veamos a Sebastián otra vez en el colegio, o la Asunción, que es donde recibe elecciones. Sí, él está en sexto grado de hecho, y Dios primero es nuestra fe, que él por lo menos en este año logre terminar y graduarse con sus compañeros, esa fe la tenemos, esa certeza de que Dios primero así va a ser, y muchas gracias Carmen por el espacio, y muchas gracias nuevamente al pueblo de Pérez de León, y a todo Costa Rica, que yo sé que también nos va a ayudar. Le agradezco mucho nuevamente, le reitero, Doña Greta, también por sacar ese tiempo, y también vamos a estar muy pendientes del caso de Sebastián, y vamos a estar molestándolo, porque a pesar de que no estén en Pérez de León, sí es importante que la gente que está ayudando, también se dé cuenta del proceso que ha estado recibiendo. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Doña Greta González, es la mamá de mi luchador favorito, así como le han denominado también a esta campaña, y al mismo Sebastián, así que estaremos muy pendientes aquí en SN, sus noticias de su caso, y esperando que esos 200 mil dólares se puedan recaudar, y que este pequeño pueda viajar con sus padres a los Estados Unidos, y muy pronto recuperarse de esta situación. Vamos a hacer una breve pausa, y ya continuamos con más de SN, sus noticias. Gracias. 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 Gracias.